Buenos días a todos. Soy Charlie Fink aquí con Ronnie Abovitz para This Week in X-Air. El tercer miembro de nuestro equipo, Ted Chaluitz, no está con nosotros, aunque realizará el segmento de entrevistas después de las noticias con Jake Sim, el SVP de realidad virtual de Sony Pictures. Ted entrevistó a Jake mientras estaba en la oficina de Sony jugando al nuevo juego de Ghostbusters que llegará al Quest 3. Debería ser una gran experiencia de realidad mixta. No puedo esperar a verlo y espero que lo describan para la mayoría de nuestros oyentes que están en audio. Entonces, ¿cómo estás esta mañana, Ronnie? Estoy bien. ¿Cómo estás, Charlie? Extrañamos a nuestro amigo Ted. Sí. He vuelto de vacaciones y de mis viajes por la costa este y finalmente he podido abrir mi nuevo Quest 3. Y estuve jugando con él durante una o dos horas ayer. De ninguna manera fue una prueba definitiva, pero tengo algunas opiniones contundentes que quería compartir. Primero que nada, la realidad mixta es muy divertida. Quiero decir, el potencial que tiene es grande. No hay mucho software ahora mismo que la aproveche. Las mejoras en los gráficos no me hicieron mucha diferencia. Fui a Golf Plus y Walkabout Mini Golf porque esos dos juegos son intensos gráficamente y te permiten explorar y mirar a tu alrededor, que es lo que estaba tratando de hacer mientras lo probaba. O después de llevarlo durante 30 minutos, es más pesado que el Quest 2. Y después de llevarlo durante 30 minutos, se nota que está caliente. Quiero decir, te lo quitas y lo sostienes en la mano y dices, este cacharro está caliente. Así que eso podría ser un problema fatal. La gente lo usa para hacer ejercicio o para largas sesiones en VR. Y aunque aún no he experimentado el agotamiento de la batería con él, estoy preocupado por ese indicador temprano que podría ser un problema. De todos modos, tiene un aspecto muy elegante. Tiene un aspecto muy elegante, Charlie. Para todos los que están escuchando o viendo cuando estás en el modo AR, como el modo de paso de video de realidad mixta, ¿cómo describirías la diferencia entre el AR que has utilizado donde ves el mundo directamente y luego el paso de video? Y no sé si has tenido la oportunidad de probar el Apple Vision Pro aún y puedes compararlos porque es como un espectro. Claramente es mejor que la versión en blanco y negro del Quest 2, que era realmente difícil de usar por completo. ¿Pero cómo es esto? Bueno, en primer lugar, hay una experiencia de inicio fantástica en la que inicias en la realidad. Por lo que no hay un punto de inicio en un entorno de dibujos animados. Y si recuerdas, tenían algún plan para convertir ese entorno en un espacio social más interactivo. Eso nunca sucedió. Y está bien, porque lo que hicieron es mucho mejor y la interfaz flota sobre el mundo físico en lugar de en ese entorno de dibujos animados. Y se siente correcto y te sientes como enraizado. Así que estoy muy animado por eso. Y creo que hay un gran potencial para crear algunos juegos geniales. El Doctor. Grord Boards sería un gran juego para ello. Las cámaras realmente sientes, y aquí está la gran diferencia, sientes que estás mirando a través de una cámara. No hay confusión al respecto. Es como mirar a través de la cámara de tu teléfono. Es lo suficientemente bueno como para leer. Recibí un mensaje mientras estaba en sesión y abrí mi teléfono y pude leerlo perfectamente. Así que eso es una gran mejora. Creo que la legibilidad en el Quest Pro era buena. Creo que son similares gráficamente. Nuevamente, el problema es que la mayoría de los juegos no aprovechan al máximo esto. Y los que lo hacen, la pantalla de mayor resolución no les ayuda porque la falsedad de las texturas se vuelve más evidente. ¿Realmente vale la pena esa diferencia en el ProClean 4K del Vision Pro? No sé si lo has tenido antes en tu poder. La probabilidad de que funcione depende de qué software sea, ¿verdad? Porque realmente no se trata de los gráficos, sino de lo que hace. Creo que los gráficos son una excusa que hemos inventado para justificar que la realidad virtual aún no es lo suficientemente buena. ¿Ayudará a tener mejores gráficos? Claro, ayudará. Quiero decir, gráficos de mejor calidad son obviamente mejores que los peores. Pero ¿cambia la experiencia? No estoy seguro de que lo haga. Ahora, la comparación entre una pantalla transparente como la de Magic Leap y una pantalla de paso como la del Quest 3 es evidente, ¿verdad? Porque no estás viendo tu realidad física a través de una cámara, la estás viendo a través del cristal. Parece estar en la habitación contigo, pero tú estás en la habitación. Así que hay un nivel más de abstracción a través de la cámara. Nuevamente, no está claro cuán importante será eso para las experiencias. Pero solo en términos gráficos, el Magic Leap y más aún el Magic Leap 2 es mucho más potente. Y su capacidad para escanear y otras funciones avanzadas de computación espacial es mucho mayor que la del Quest 3. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, Charlie, aquí está la pregunta. Soy un joven de secundaria, un universitario. Te haces con el Quest 3. ¿Vas a pasar ocho horas al día en él como tecleando en el teclado? ¿Es esta tu oficina virtual? No lo creo de verdad. Creo firmemente que va a hacer demasiado calor, francamente. ¿Y por qué estoy sentado aquí delante de mi PC ahora mismo? Es porque es muy versátil y hago muchas cosas diferentes en él durante todo el largo día. Solo para nuestros lectores y audiencia, si desean saber por qué, a medida que compactas mucha más potencia informática en un espacio más pequeño, diría que los desafíos termodinámicos son inmensos. Y realmente debes contar con un equipo de termodinámica increíble para abordar esto. Ahora, si piensas en lo que Apple ha hecho con el Mac Pro, con las carcasas de aluminio y toda la ventilación, todo eso, hay como un arte en hacerlo, ¿verdad? Bueno, es probable que el equipo de Meta siga mejorando en esto. Mi suposición es que el equipo de Apple está prestando absoluta atención a ello. Tienen mucha experiencia en esto. Probablemente lo mejorarán un poco, pero aún no lo sabemos, ¿verdad? Veremos qué sucede con el Vision Pro. Es difícil. Estoy emocionado por esto. Creo que va en la dirección correcta. Creo que Meta entiende.